El gobernador encargado de Antioquia recibió la máxima condecoración que otorga el Congreso de la República. El mandatario manifestó su compromiso y gratitud con el departamento. El gobernador fue condecorado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento más importante que entrega el órgano legislativo a un ciudadano colombiano. Y es el Luis Fernando Suárez, un hombre con competencias académicas, con experiencia importante laboral, pública y privada y con unas competencias humanas inigualables. Luis Fernando Suárez manifestó su compromiso y gratitud con el gabinete y el departamento. Mayor compromiso por Antioquia, por la ejecución de nuestro plan de desarrollo, por las grandes desigualdades que tiene Antioquia. Gratitud con el gobernador Aníbal Gaviria, por su liderazgo, por ser motivo de inspiración, por su fuerza. Gratitud con el representante a la Cámara Germán Blanco, gratitud con mi equipo de gobierno. El gobernador encargado de Antioquia lleva 30 años de labor pública. El gobernador Aníbal Gaviria, por su liderazgo de Antioquia.